Si piensas en volver a mí Y de nuevo conquistarme Tendrá que ser como yo quiero Si no, no voy a enamorarme Que yo he cambiado y tú no sabes Ya no soy la misma de antes Si quieres que yo vuelva a ti No me pongas condición Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones Y por las buenas yo te quiero Pero a las malas ni a empujones Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva ¡Aplausos!